¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oigan otra vez están ahí tomando! Mejor usen la música para algo bueno, bueno ponganse a bailar mejor, mira ahí están sentados nada más Jorge Ramón Jorge Ramón Jorge Ramón Jorge Ramón Jorge Ramón Jessica Ramón Jorge Ramón Jorge Ramón Ana ihrer Jorge Ramón Argentina, México, esta es tu cumbia Negroso soy, negro me llaman Negroso soy, negro me llaman Yo bailo cumbia esta mañana Yo bailo cumbia con tu hermana Yo bailo cumbia esta mañana Bendito Dios, que es lo que haces Bendito Dios, que es lo que haces Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Cumbia Argentina, México Tumba Sotelo De Zona Norte, Buenos Aires, Argentina Negroso soy, negro me llaman Vago yo soy, vago me llaman Yo bailo cumbia esta mañana Yo bailo cumbia con tu hermana Yo bailo cumbia esta mañana Bendito Dios, que es lo que haces Bendito Dios, que es lo que haces Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Un carajo Cumbia 2020 para el mundo entero Miren, así se ven bonitos, disfrutando y sin tomar